Hola amigos de Youtube. Soy DonXX EliasXX y tarde mucho en subir vídeos porque, el jodido texta load no me andaba, y el puto ordenador de mierda no me dejaba descargar cosas. Pero bueno ya estoy aquí, en este vídeo le voy a contar historias de terror reales, disfrutenla. A les voy a poner título. Esta historia se titula, Dame la mano. Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio, entre juegos y risas acaban contando historias de terror por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación aunque lo hacen en camas separadas porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico y la cama quedaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño comienza una tormenta y entre el miedo que les ha producido contarse historias de miedo y los truenos que empiezan a sonar, ninguna de las dos puede dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso ambas empiezan a temblar de miedo y una de ellas asustada le dice a la otra, Dame la mano. Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegérsela una a la otra, mientras se dan la mano su miedo parece desvanecerse por lo que finalmente a altas horas de la noche ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad, el día parecía haber aclarado por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa. Pero antes la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me diste la mano anoche, me moría de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre que escucha la conversación les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas confundidas vuelven a la habitación y prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal al comprobar que sus manos quedaban a casi un metro de distancia con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche no solo los vivos tenían miedo. Título la estatua del payaso, una niñera debe quedarse a cuidar el bebé de una familia que esa noche tiene una fiesta a la que no puede faltar. Antes de abandonar su casa la mujer detalla los cuidados que requiere su hijo y le facilita un número de contacto por si surge cualquier problema. La chica ya ha trabajado durante semanas con el niño y tiene experiencia con muchos otros bebés. Pero desde luego esta no es su casa favorita, ya que el padre ha ido recopilando una colección de payasos de juguete en sus diversos viajes. Los muñecos le producen escalofríos cuando debe entrar al cuarto del niño para vigilarlo en su cuna. La noche se presenta con normalidad hasta que de repente el bebé comienza a llorar en su habitación, por más cuidados y atenciones que le brinda, el niño no deja de llorar. La chica odia quedarse en ese cuarto porque siente como si todos los muñecos con forma de payaso la miraran fijamente mientras trata de consolar al bebé. Para colmo el padre parece que ha comprado un nuevo payaso casi del tamaño de un niño, una pieza terriblemente realista que han sentado en la mecedora que muchas noches la niñera usa para calmar al niñito hasta que se duerme. La chica tras más de una hora intentando que el bebé se duerma decide llamar a sus padres para preguntarles si ha dormido la siesta más tiempo del debido y si le dieron el biberón que le correspondía antes de irse a la fiesta. Está desesperada por el incesante llanto de la criatura. La madre le indica que no existe motivo por el cual el niño deba llorar, pero que en todo caso le dé un poco más de leche y trate de dormirle meciéndole mientras descansa sobre la mecedora, así ella también podrá descansar. La chica le pregunta si puede retirar de la mecedora el payaso nuevo y que donde debe dejarlo, la madre desconcertada le pasa de inmediato el teléfono a su marido. El señor le pregunta cómo es la figura que le dijo a su esposa. Sin mediar más palabras y profundamente preocupado le dice a la niñera que coja de inmediato a su hijo y cruce la calle hasta la casa de sus vecinos, una vez allí le debe llamar de nuevo. La niñera asustada cumple las órdenes que le acaban de dar, entra en la habitación del niño, le recoge de la cuna y sin girar la cabeza hacia la mecedora para mirar al payaso se le lleva en brazos escaleras abajo hasta salir a la calle. Al llegar a la casa de los vecinos llama nuevamente al señor de la casa. Este está realmente asustado y le contesta mientras conduce su coche a toda velocidad hacia su casa. Le explica que él nunca ha comprado un payaso de esas características y que probablemente alguien disfrazado entrara en la casa para robar, al sentir que su guía a las escaleras se sentara en la metedora para confundirse entre la oscuridad. La chica totalmente aterrorizada observa por la ventana de la casa de los vecinos como a los pocos minutos el pequeño payaso escapa con una bolsa probablemente llena de objetos de valor. Por suerte, una hora después la policía, gracias a su descripción, detiene a un enano que al parecer trabajaba en un circo ambulante y acostumbraba a entrar en las habitaciones de los niños para robar cualquier objeto de valor que encontrara mientras las familias duermen. Título Cuidado con lo que deseas. Les contaré una historia que uno me pasó a mí bueno de hecho nunca me ha pasado algo así pero claro que creo que puede pasar y nunca haría algo para averiguarlo. Bueno todo comenzó hace dos anos mis primos fueron de vacaciones a Guadalajara Jalisco y como iba toda la familia se quedaron en era casa de renta. Estando todos los primos reunidos en la sala y sin tener nada más que hacer se pusieron a contar cuentos, historia y anécdotas de terror todos se empezaban a ver asustados menos Tania ellas moría de risa cada vez que alguien contaba su historia se burlaba al mas no poder. Ja 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 ja, eso como pudo haber pasado no es cierto decía Tania en tono de burla. Los demás ya se empezaban a molestar x su actitud Ojalá y te pase algo así para ver si te sigues burlando decían los demás Ay, eso no existe eso solo le pasa a la gente de mente débil en lugar de buscar una explicación lógica se mueren de miedo Que tontos son decía Tania con seguridad En fin así pasó una noche viendo un programa de reportajes paranormales salió un número que según eso era para que experimentaras algo así a lo que mis primos la retaron A ver si es cierto llama a ese número que aparece en el programa Dijo uno de mis primos Cuando llamaron a ese número decía Tania si quiere vivir una experiencia paranormal marque uno, si quiere reportar activada paranormal marque dos, etc, etc Bueno el caso es que Tania marcó uno y enseguida una grabación que decía Espere una visita del mas allá, ja 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 soltó la carcajada Tania Pues la tendré que esperar a ver que pasa Pasaron un par de días y nada Ven que le dije ya pasaron unos días y nada Solo son cosas de supersticiosos Dijo Tania sintiéndose segura de lo que decía Al llegar la noche se pusieron a ver una película de terror A la hora de irse a dormir estaban algunos nerviosos y otros asustados Menos Tania parecía ser muy valiente Ya todos dormían y de repente Tania se despertó Sentía algo raro como si alguien la observara Miro a su alrededor y no había nadie más con ella Intentó volverse a dormir pero seguía con esa sensación De pronto se movió la perilla de la puerta y se empezó a abrir lentamente con ese rechinido Que solo se escucha cuando todo está en silencio Tania esperaba que alguien entrara pero nadie lo hizo De seguro estos me quieren asustar pero no soy tonta Dijo Tania molestad ir a cerrar la puerta Punto regreso a su cama para volverse a dormir Cuando sintió nuevamente esa sensación de que la mirvan Volvió a todos los rincones de su cuarto pero no había nadie Entonces vio una sombra por debajo de la puerta Se giró la perilla y se abrió lentamente Ya vienen otra vez a quererme asustar pero van a ver Pensó Tania levantándose para cacharlos Pero cuando terminó de abrir la puerta no había nadie Enojada por la mala pasada fue a las demás recámaras para ver quién era el maldoso Pero todos estaban en sus camas dormidos Regreso a su recámara pensativa sobre lo ocurrido Se acostó y se acomodó para volver a dormir Sentía una sensación rara en el ambiente y cada vez estaba más frío Ya casi estaba dormida cuando la despertó Una fuerte sacudida de su cama agitada Creía que era un temblor Miró a su alrededor pero todo estaba quieto Creía que había sido producto de su imaginación Así que se volvió a acomodar para dormir Al día siguiente comentó lo sucedido los demás Pero seguía insistiendo en que todo tenía lógica Para comprobarlo la familia entera Que quedó a dormir en la recámara de Tania Empezó a caer la noche Y todos estaban listos para comprobar Que lo que dijo Tania era cierto Cansados los venció el sueño Ya era de madrugada y todos dormían Y de pronto Tania sintió otra vez la rara presencia El ambiente se tornó frío como con una vibra pesada Tania despertó a los demás Estaban a la perspectiva de lo que se supone seguiría De repente la perilla de la puerta comenzó a girar Y la puerta se abrió lentamente Todos asustados gritaron Pero Tania los calló fue a cerrar la puerta y dijo ¡As! Seguro fue el aire Que escandalosos le pondré seguro Pasaron unos momentos Se vio por debajo de la puerta una sombra Y comenzó a girarse la perilla Inmediatamente empezaron a ver Si estaban todos completos Y efectivamente no hacía falta ninguno Escucharon el rechinido de la puerta Que se abría lentamente Todos gritaron y se abrazaron Algunos querían salir de ahí Pero Tania nuevamente los calmo Se dirigió a la puerta y dijo Tal vez el seguro no sirve Pero para su sorpresa si servía Los demás empezaron a entrar en pánico Y a Tania ya se le notaba preocupada Ya el ambiente era bastante pesado Pero seguían todos juntos Algunos llorando y otros abrazados Cuando creían que ya nada iba a pasar Empezó a parpadear la luz Pero como si estaba apagada Tania los trataba de calmar Argumentándose que estaba fallando La energía eléctrica De repente se sacudió la camo Cual toro de rodeo Todos corrieron huyendo de aquella recámara Pero Tania ya estaba paralizada Del miedo se quedó sola Miraba alrededor Sudaba su respiración Cada vez era más agitada Intentaba rezar Pero a su cabeza no venía ninguna oración Intentaba pedir ayuda Pero la voz no le salía Algo se acercaba Ella lo sentía Movía sus ojos de un lado a otro Buscando pero solo oyó un surrudo Al oído que le decía Cuidado con lo que deseas A la manana siguiente Tania despertó Creía que solo había sido una pesadilla Pero no era así Su mamá le dijo Que cuando todos estaban afuera de la casa Noto que Tania se había quedado adentro Intento regresar Pero la puerta estaba cerrada Así que se brincaron por la ventana Y cuando llegaron a ella Estaba desmayada Les abrieron la puerta a los demás Y comenzaron a rezar para calmarse Ese mismo día se fueron de esa casa Y ya no volvieron a rentarla Habrá sido la casa O habrá sido lo que Tania deseó No lo saben Todos han olvidado el terror Que vivieron menos Tania Que de vez en cuando tiene pesadillas con eso Y a veces cuando lo recuerda Dura noche sin dormir Pero sin embargo Trata de hacer su vida Lo más normal que puede dietro Y casi Y casi Y ya no Por favor Y Y Y Y